Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada de doble filo Pues su palabra llevo con mano Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, lucho en ciudades Contra tinieblas y potestades Soy soldado, de testimonio Hoyos, serpientes y atodemonios Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado, soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Hey, soy soldado, hombre de milicia Con la coraza de su justicia Soy soldado, soy un ungido Rompatadoras del enemigo Con el nombre de Cristo Soy soldado del par y del hijo Soy soldado, soy soldado de su santo espíritu Tú eres soldado, soy soldado de voz y profeta Aleluya, aleluya, soldado de guerra Soy soldado de su santo espíritu Otra vez Soy soldado, traigo mi espada Soy soldado, soy soldado de doble fila Soy soldado del par y del hijo Pero te digo que yo Soy soldado, su palabra Soy soldado, traigo contigo Soy soldado de su santo espíritu Coge mi espada, la victoria es nuestra Da un grito de guerra Hey, coge mi espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Soy soldado, soy soldado Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado del par y del hijo Soy soldado, soy soldado de su santo espíritu Tú eres soldado, soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado de guerra Soy soldado de guerra Soy soldado de guerra Oh Señor, en ti he confiado Pongo en tus manos mi espíritu Oh Señor, me has redimido Y en ti se alegra mi corazón Eres mi fuerza y mi morada Eres la voz de mi madrugada Eres mi roca y mi torre fuerte Eres Señor Y eres amor, Dios bueno y justo Eres mi canto y mi refugio Eres hermoso y luz del mundo Eres Señor Oh Señor, bendito siempre Alfa y Omega, principio y fin Oh Señor, eres tú Oh Señor, mi ser te adoran Y en tu presencia quiero vivir Porque eres mi fuerza y mi morada Eres la voz de mi madrugada Eres mi roca y mi torre fuerte Eres Señor Y eres amor, Dios bueno y justo Eres mi canto y mi refugio Eres hermoso y luz del mundo Eres tu Señor Eres mi amor, Dios bueno y justo Eres mi amor, Dios bueno y justo Eres mi canto y mi refugio Eres hermoso y luz del mundo Eres amor, Dios bueno y justo Eres mi canto y mi refugio Eres hermoso y luz del mundo Eres hermoso y luz del mundo Eres Señor Eres hermoso y luz del mundo Eres Señor Eres hermoso y luz del mundo Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven los dinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los dinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Pero se mueven los dinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Cuando yo le canto a mi Dios Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven los dinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven Cuando yo lo adoro, se mueven, cuando yo lo alamo Se mueven, cuando yo le exalto, se mueven Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios Pero se mueven los dinteles del cielo cuando yo lo alamo Cuando yo le canto se mueven, se mueven, se mueven los dinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles Pero tengo que se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, cuando yo lo adoro, se mueven, cuando yo lo alamo Se mueven, cuando yo lo exhalo, se mueven, cuando yo le canto Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Cuando yo lo alabo Se mueve Cuando yo lo adoro Se mueve Cuando yo lo exalto Se mueve Cuando yo me canto Aleluya, aleluya Se mueve, se mueve Aleluya, aleluya Se mueven, se mueven Aleluya, aleluya Se mueven, se mueven Aleluya, aleluya Se mueven, se mueven, mueven Gloria, aleluya, Padre del Cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso del Universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre, a ti doy la gloria solo a ti. Gloria, aleluya, Padre del Cielo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre. Por siempre, a ti doy la gloria solo a ti. Solo a ti, mi Dios, solo a ti. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas. Gloria, aleluya, Padre del Cielo, adorarte quiero solo a ti. Solo a ti, solo a ti, Dios majestuoso del Universo, adorarte quiero solo a ti. Gloria, aleluya, Padre del Cielo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre, a ti doy la gloria solo a ti. Solo a ti, Señor, adorarte quiero solo a ti. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria solo a ti. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 gloria. Solo a ti, Dios, solo a ti. Gloria, 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 gloria. ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! Por siempre las gracias le daré Me ha dado su espíritu y verdad Bendito mi Señor A su lado nada temeré Y cantaré Mi padre me ha matado Su amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entender No puedo entenderlo No puedo entenderlo Me viste de ropa fina Me atreverá y me dio su vida ¡Gloria, aleluya! Mi padre me ama tanto que soy su heredero Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor ¡Gloria, aleluya! Mi padre me ama tanto que soy heredero y santo ¡Gloria, aleluya! Mi padre que no puedo entenderlo No puedo entenderlo No puedo entenderlo No puedo entenderlo ¡Gloria, aleluya! Mi padre me ama tanto que soy heredero y santo Mi padre me ama tanto que soy heredero y santo ¡Gloria, aleluya! 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 Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá que lo piquen, es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá que lo piquen, es verdad Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Lo piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Que lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Que lo piquen en la copa pa' que salte como un lince No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Que el niño todo eres bonita y tú debes dolor No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Que lo piquen en la cara pa' que no me mortifiquen Sí Suétero, nero, 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 nero No piquen en los huesos pa' que salte y pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No me quiera que se mata yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Se pido de rombo en tu bebé duro No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me molifique Tú me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen No he venido a pedirte Como suelo, Señor Si antes de yo clamarte Conoces mi petición Solo quiero escucharte Pon el tema, Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Adorarte Y darte Gracias Por siempre Gracias Por lo que has hecho, Señor Conmigo Cuéntame de tus sombras ¿Qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto Cómo es la piel del sol Y yo Solo quiero abrazarte Bendecirte, mi Dios Caminar por las calles Caminar por las calles Y abrirte mi corazón Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Adorarte Y darte Y darte Gracias Por siempre Gracias Por lo que has hecho, Señor He venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Adorarte Y darte Gracias Por siempre Gracias Por lo que has hecho, Señor Conmigo 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 Oh Señor Jesús con tu grandeza Oh Señor Hiciste los cielos y la tierra Oh Señor Los ríos, los mares, las estrellas Oh Señor Eres verbo y tu palabra es fuerza Todo lo puedes Para ti no hay nada imposible Para ti, para ti no hay mal Ni tormentas, para ti No hay problemas ni enfermedades Para ti, para ti no hay nada Imposible, es para ti Agua y sacaste de las aguas Oh Señor A Daniel libraste de las fieras Oh Señor A Moises abriste el mar rojo Oh Señor Y Sara dio a luz a los noventa Todo lo puedes Para ti no hay nada imposible Para ti no hay mal Señor Y un milagro para mi yo quiero Todo lo puedes Para ti no hay nada imposible Para ti, para ti no hay mal Ni tormentas, para ti Ni mal ni tormentas, no No me más siento en verdad Para ti, para ti no hay nada imposible Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti, para ti Sigue de milagro, nada imposible Para ti, para ti No hay problemas ni enfermedades Para ti, para ti No hay divorcio ni drogas en la calle Para ti, para ti No hay cáncer ni sidas ni males Para ti, para ti No, 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 no No hay tormentas ni calamidades Para ti, para ti Todo lo puedes Para ti, para ti Nada imposible Nada imposible Oh, no Pero no hay problema ni enfermedades Para ti, para ti No hay divorcio ni drogas en la calle Para ti, para ti Ya no hay cáncer ni sidas ni males Para ti, para ti No hay tormentas ni calamidades Para ti, para ti No hay nada imposible Para ti, para ti No hay maldito No hay tormentas ni calamidades Para ti, para ti No hay tormentas ni calamidades Para ti, para ti No hay nada imposible Para ti Para ti, no hay nada imposible Para ti Nada imposible Para ti, no hay maldito No hay tormentas ni calamidades Para ti, para ti No hay tormentas ni calamidades Para ti, para ti Para ti, no hay nada imposible Para ti Para ti, para ti No hay nada imposible Para ti no hay mal ni tormenta para ti No me va siempre ni nada para ti Para ti no hay nada sin preparar Nada es posible para ti Para ti no hay mal de tormentas para ti Para ti no hay mal de tormentas para ti Para ti no hay nada de tormentas para ti Para ti Extiende tu mano, Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso Mi Dios, mi Señor, Salvador Ya no hay tinieblas En mí solo hay luz Ahora extiende tu mano, Jesús Extiende tu mano, Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso Mi Dios, mi Señor, Salvador Ya no hay tinieblas En mí solo hay luz Ahora extiende tu mano, Jesús Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios Salvador Hoy te confieso, Señor Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios salvador Hoy te confieso, Señor Escucha, Señor, mi oración Hoy te confieso, Señor Hoy te confieso, Señor Borra mis faltas, Dios salvador Hoy te confieso, Señor Aleluya, aleluya Gloria a Dios en las alturas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios en las alturas 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 Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Ven, tócame Señor Quiero recibir tu preciosa unción Ven, sáname Señor Que un milagro hoy Quiero yo de ti En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo 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 Ven, tócame Señor Quiero recibir tu preciosa unción Ven, sáname Señor Que un milagro hoy Quiero yo de ti, mi Señor En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo 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 Gracias